¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis listos por el otro? ¡Tú! 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 En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo mejorar vuestro Instagram y así aumentar el número de seguidores. Hago este vídeo porque mucha gente me había preguntado que por qué tenía tantos seguidores en Instagram y en vez de contestarles privadamente a ellos, pues prefiero hacer un vídeo para que se enteréis de los consejos que yo mismo he utilizado. Como todo el mundo sabemos, Instagram es la red social más utilizada de todo el mundo, más que Twitter e incluso más que YouTube. Entonces es una red social en la que todo el mundo quiere aumentar el número de seguidores y de visitas a sus publicaciones. Y encima ahora que ha salido el rollo de los influencers y todo eso que ya hablé en un vídeo que yo lo llamo pues eso, influ mierdas. Así que si tú también te quieres convertir en un influ mierda, si quieres aumentar el número de seguidores, te recomiendo que esperes hasta el final porque estos consejos te van a venir muy bien. ¡Empecemos! En primer lugar, lo primero que tienes que tener claro tú mismo es el contenido que vas a subir y tiene que ser contenido de calidad. No es lo mismo, por ejemplo, subir este tipo de foto que esta otra. A vuestra opinión, ¿cuál tiene más calidad y cuál creéis que va a tener más impresiones? Pues entonces, ya está. Y muchos me diréis que no tenéis fotógrafos o cámaras buenas para hacer fotos, pero os puedo decir que con un simple móvil de los que hoy en día hacen, incluso un Xiaomi de esos malos, hace fotones. O sea, con esa cámara de un móvil y con una buena luz, hazme caso que puedes conseguir fotones. Porque también la base de la foto viene aquí, no solo la tecla, sino aquí. Claramente tenéis que saber que esto no es un proyecto de un día para otro, sino que os va a costar meses, que os va a costar año y que os va a costar trabajo. Sacrificio, porque el tema de Instagram es un trabajo que requiere muchísimo tiempo. El segundo consejo que os voy a dar es el uso de los hashtags. Es súper importante usar hashtags al principio para poder ser reconocido y poder ser visto por la comunidad y poder posicionarlos adecuadamente. Hay un huevo de hashtags que puedes utilizar, de hecho hay aplicaciones que te dicen los mejores hashtags que puedes posicionar tu foto o tu publicación, ya sea foto o vídeo. Y en el caso de que la posición es entre las mejores, entre las más destacadas, vas a conseguir más gente que te vea y te siga. A la hora de subir tu publicación yo no usaría muchos filtros que Instagram te permite usar. De hecho yo lo único que haría sería editarla un poquito en Photoshop y programas así como Lightroom también, que puedes editar tu foto sin que se empeore la calidad. Y luego en Instagram meterle un poquito de textura y rigidez, como por ejemplo esto. Al meterle un poquito de textura y rigidez en la barra de herramientas, vas a poder conseguir que no se pierda o que se pierda mínimamente la calidad de vuestra publicación. Instagram es así, Instagram es una gran mierda, porque tú tienes a lo mejor un fotón, pero un fotón, y luego llegas a Instagram, la subes y se sube en mala calidad. Pero bueno, eso ya es cosa de Instagram y nos pasa todo. El tercer consejo que te voy a dar es el uso de las Stories. De hecho, las Stories es la mejor herramienta que Instagram ha podido acceder a su plataforma. Muchos no nos damos cuenta, pero la historia hace muchísimo para poder mejorar tu marca personal, para poder mejorar tu marca de ropa, para poder mejorar lo que quieras que mejore. Porque así lo que haces es ganar engagement con tus seguidores y poder así tener como una relación más íntima con tus seguidores, ¿vale? Porque el hecho de que vayas a crecer en Instagram es todo base a tus seguidores, no solamente por ti. Y para que veáis lo importante que es la herramienta de Stories, o Insta Stories, o Historias de Instagram, os voy a poner un ejemplo llamando a un amigo que, bueno, que es un emprendedor y lleva el tema de las redes sociales de varias empresas. Así que quiero que lo veáis vosotros mismos. No sabe que lo voy a llamar, así que no sé si tampoco me lo va a coger, pero bueno, yo puedo probar y... Parece que no. No, me lo coge. Yo, dime. Ah, Manu, dime. O sea, ¿puedes hablar o no? Sí, sí puedo. A ver, escúchame, te quiero preguntar una cosilla, ¿vale? Dime. A ver, en relación a lo que es las redes sociales y el marketing, ¿vale? ¿Cómo puntuarías la importancia de las historias de Instagram? ¿Las historias de Instagram de la puntuación de Nudo al 10? Exactamente. Un 9 muy alto, tío. Yo pienso que la historia tiene mucho tiro, la verdad. Yo lo apunté con un 9 y pico. Eso es muy importante. Exactamente. Esa era... No, pero porque la historia la ven muchísimas más personas que las publicaciones, por lo del puto algoritmo ese, se han cambiado. Exactamente. Lo habéis visto, lo habéis visto. Las historias de Instagram son importantísimas, por lo que ha dicho. Por la mierda de algoritmo que tiene Instagram. Si es que tiene una mierda de algoritmo. Es que me cago en tu... Y ahora que estás subiendo historias y me has hecho caso, tienes que cambiar, tienes que modificar el aspecto de tu historia. Me explico. No es lo mismo subir una historia así, que subir una historia así, que visualmente se ve mejor. Yo lo que hago es cuando, por ejemplo, me responden a una historia o veo un comentario que me gusta bastante, lo que hago es retocar esa publicación, esa historia. Le hago un screenshot y la perfección. Para que a la hora de la historia salga ese comentario o esa persona que me ha respondido y se sienta importante. Porque lo mejor de todo esto es ganar engagement y que la persona que te siga se sienta importante en tu perfil. Por tanto, si ve que estás saliendo en tu perfil porque le estás comentando o porque te estás respondiendo a las historias, pues te lo va a hacer mucho más. Y luego mucha gente te va a hacer lo mismo, el comentarte, el responderte a las historias porque quieres salir también en tus historias. Esto es un ejemplo de una historia retocada cuando una persona, por ejemplo, me responda a una historia o me comenta en una foto. Otro consejo que os doy es que hagáis contacto, que conozcáis a gente que tiene vuestra misma cantidad de seguidores o más. Porque así vais a poder aprender muchísimo más y podéis salir en sus publicaciones, hacer colaboraciones y así la gente que le vea a él os va a seguir a vosotros. Y la gente que os sigue a vosotros les va a seguir a él y vais creando como un vínculo entre los dos. Yo, por ejemplo, lo que tengo es un grupo de engagement en el que estamos varias personas que tienen más de 2.000 seguidores en un grupo de WhatsApp o de Telegram que también podéis usar. Y que hay muchos grupos de engagement y podéis entrar. Y así podéis conocer gente, hacer amigos porque esta plataforma es maravillosa para eso. Otro gran consejo es ser constante. Es verdad que a mí, por ejemplo, también me cuesta el ser constante porque esto requiere muchísimo tiempo. Pero si eres constante, vas a ser visto. A mi colega que he llamado anteriormente, tiene una frase muy chula que destacó de un personaje que decía Para ser recordado tienes que ser visto. Así que yo creo que es la mejor frase que nos puede definir en este consejo porque si quieres ser recordado tienes que subir muchas publicaciones. Ya sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? 3 a la semana, 4 a la semana si puedes o por lo menos 2 a la semana. Eso tenía que ser el mínimo. Recomendaría también que pusieseis vuestro Instagram en modo empresa porque así vais a tener estadísticas y vais a tener analíticas de todo tipo. Y vais a poder saber cuál es la mejor franja horaria para poder subir vuestras publicaciones. Por ejemplo, no vas a subir una publicación que te digo yo, si eres de España, no vas a subir una publicación a las 4 de la mañana comparándolo con a las 9 de la noche. Porque hay un algoritmo en Instagram que a las 9, 10 de la noche, por ejemplo, en España estoy hablando, las publicaciones se destacan más. ¿Por qué? Porque hay más gente conectada. Tienes que pensar a la hora de subir una foto de cuándo estás tú con el móvil. Si, por ejemplo, estás en la hora de la siesta, después de comer, porque yo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? A las 1 de la mañana no estoy con el Instagram, yo estoy en la cama o viendo una serie. No sé si me entendéis. Pero yo creo que sí. I think so. Es súper importante ganar engagement con vuestros seguidores para así que se sientan importantes y queridos por vuestro perfil. Sé que lo he dicho anteriormente, pero creo que hay que matizarlo aún más. Por ejemplo, en esta publicación que yo puse hice que las personas comentasen, por ejemplo, el porcentaje de su batería. En esta otra que pusiesen el emoticono del fueguito. Y así con miles y miles de publicaciones más. Si tu perfil gana engagement, entonces va a ganar seguidores. Hacerme caso. Porque la magia de todo esto, el hecho de por qué vas a crecer, es por el boca a boca de los seguidores. Muy importante. Súper importante. Otro consejo que te doy es que te diviertas. Que no te agobies por el número de seguidores. No te agobies si estás estancado. No te agobies si no subes foto o no tienes. Lo importante de todo esto es que te diviertas y que la gente vea que te estás divirtiendo. Porque al fin y al cabo esto es un pasatiempo. No esperes tener un trabajo con esto. A ver, si tienes la suerte de ganar mucho dinero con esto y que se convierta en tu trabajo, pues ole tu polla. Pero no esperes desde un principio eso. Así que lo mejor de todo es que te diviertas. Y por último y no menos importante, tienes que intentar ser tú. Porque la gente que te va a seguir, te va a seguir porque eres tú. No porque estás imitando a otra persona. Porque para eso tienen a esa persona. Así que resumiendo, sé que esto no es un proyecto de un día para otro. Sino que es un proyecto de largo tiempo que necesitas constancia y necesitas pues tener el deseo de decir. Pues mira coño, quiero llegar a ser un influmierda. Pues tienes que estar ahí pum 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 pum. Día tras día machacándolo y tenéis que tener en cuenta que vais a perder mucho tiempo. Pero ese tiempo lo vais a invertir, ¿no? Que no es que lo perdáis. Porque a lo mejor, ¿qué te digo yo? A lo mejor sale aquí una nueva estrella y nadie lo sabe. Así que yo creo que estos consejos pueden venir bien para aumentar el número de vuestros seguidores. Y aumentar vuestra ilusión ahora que las redes sociales están pum. Y por mi parte creo que ya he acabado estos consejos. Así que chavales hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Espero que os haya servido todos estos consejos. Que los pongáis a prueba y que luego me comentéis por aquí. Si de verdad habéis hecho lo que os he aconsejado. Y si os ha venido bien de aquí a un tiempo. Que me alegraría muchísimo saber eso. Y ya aprovechando. Bueno, sí tengo aquí mi arbolito de Navidad ya. Porque ya es Navidad para aquí y para todos. Así que felices fiestas a todo el mundo. Y nada, os dejo aquí abajo en la descripción mi Instagram y mi Twitter y mi página de Facebook. La que más utilizo es Instagram que es crumero97. Creo que se nota, creo, creo. Así que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Porque va a haber muchísimos más y a lo mejor van a ser mejores. Y antes de irme tengo que deciros que próximamente voy a subir un nuevo sorteo a mi perfil de Instagram de esta camiseta. Porque esta, o sea que también tengo aquí... Los chicos de BitCarly me regalaron dos camisetas. Una para sortear a mis seguidores por haber llegado a la cantidad de 20.000 seguidores. Y otra esta para mí, para poder yo ayudarles en el tema de la promoción. Son nueva empresa de una nueva marca de ropa. Así que les voy a ayudar. Les voy a ayudar porque son unos chicos majísimos. Así que no me enrollo más. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Y dale a like y suscríbete. Que ya vimos a dos mil. No, en serio. Dale a like. Dale a like. Y suscríbete. Y suscríbete.